Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nuevo a cuenta en este su programa Fuego Cruzado, en la que será prácticamente la penúltima semana en la que hablaremos de procesos electorales, votos, campañas. Bueno, ya campañas ya no, ¿verdad, González Durán? No, campañas ya no, afortunadamente ya se acabó. Gracias a Dios que terminaron, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo te fue a ti de elecciones? Pues yo no soy candidato, todavía no me viene bien ni mal. O sea, no. Tuviste mucho trabajo, poco. ¿Opinaste mucho, hablaste más? Bastante, bastante, bastante bien, bastante... Fue una buena campaña y una buena jornada, vamos a decirlo así. ¿Y vas a reflexionar sobre tu voto? ¿O ya lo tienes muy...? No, mi voto siempre es irreflexivo. ¿Sí? Sí. ¿Al voté pronto? Al voté pronto. No, ya tengo ya una idea. ¿Tú crees que la mayoría de los ciudadanos ya tienen idea desde hace tiempo de por quién van a votar? ¿O que hay verdaderamente ese gran porcentaje de indecisos que no sabe qué hacer? Sí, me sorprende eso porque deberíamos de tener una idea, cuando menos, de por quién vamos a hacerlo, pero mucha gente, pues, a último momento decide por quién votar y eso no es lo más correcto, porque no es un voto reflexivo. ¿Tú crees que esto debería de ser como los noviazgos, ir conociendo a la persona para después saber si otorgas la confianza o no? Claro, conocer nada más a tu presunta o tu posible pareja, sino también a sus padres, a su parentela, quienes lo rodean, cuáles son sus orígenes, sus cuates, claro. Esos son los peligrosos, ¿no? Pues pudieran ser los peligrosos. Los hermanos incómodos. Todos, todos, todo, hay que conocer eso. ¿Verdad? Sí, claro, ese entorno familiar. Muchas veces, si es disfuncional, pues, puede ser que... Que nada le funcione al cuate, ¿verdad? Así es. Óyeme, ¿de eso escribiste en la columna? Sí. ¿En la columna, en la cápsula? En la cápsula, sobre la cosa de votar y sobre todo esto, ¿no? Vamos a verlo, ¿te parece? Vamos a verlo. Enseguida volvemos. El Poder Ciudadano. Los candidatos ya hablaron mucho en las campañas electorales que ya concluyeron. Los candidatos y los partidos que los postularon ya dijeron lo que tenían que decir. Ya prometieron y ya se comprometieron. Los candidatos ya saludaron a miles de personas y ya caminaron decenas y algunos dicen que centenas de calles. Ya desgranaron sus propuestas por doquier. Ya fueron entrevistas por todos los medios de comunicación. Ya asistieron a lo que se llamó un debate. Ya se dijeron muchas cosas entre sí. Se recriminaron y se desahogaron. Las campañas ya terminaron y se inició un periodo de reflexión. Aunque bajo el agua, muchos siguieron llevando agua a su molino. Pero el domingo 5 será el Día de los Ciudadanos. En un país democrático, y el nuestro lo es a pesar de todas sus imperfecciones, en las elecciones es donde se decide el futuro. La democracia no es un sistema perfecto, ciertamente, pero es el sistema menos malo de los que actualmente se conocen. Además, cada país le imprime a su sistema político sus propias características de identidad. Finalizando el estrépito de las campañas, los ciudadanos tienen la voz y la deben hacer escuchar con su voz serena y responsable para definir el futuro que quieren y merecen. El próximo domingo es el Día de la Gran Decisión. Los ciudadanos deberemos salir a votar, mientras más temprano mejor. No solo para cumplir con un deber cívico, sino también para contribuir a fortalecer nuestra vida democrática. No hay que olvidar que al elegir uno mismo, se está eligiendo. Nuestro voto es por los candidatos que se identifiquen con nosotros, pero también con quienes nosotros nos identifiquemos. Pensar en nuestro municipio, en nuestras demarcaciones distritales y nuestro entorno es lo que nos debe motivar a elegir. Supremo acto de conciencia de hombres y mujeres libres. Elegir es un derecho y un deber. Es una conquista democrática. El domingo es el Día de la gente que vota. Los que no ejercen su derecho abdican de un derecho y de una responsabilidad. Amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. ¿Habrás dado cuenta que tenemos muchos rostros no tan conocidos, verdad? Sí, qué bueno, porque este es un programa en el que le da voz y que muestra a personas que no siempre están saliendo en la televisión. La gente también ya está cansada de eso, ¿no? Pues no lo sé, pero me parece que Francisco von Rassfeld, presidente del Frente Nacional por la Familia y vicepresidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, tendrá algunas cosas que decirnos, ¿verdad, Francisco? Claro que sí, Lidia. Pues aquí estamos, primero que nada, muy felices de poder estar aquí contigo, compartiendo con todos ustedes y pues precisamente, como dices, a este momento tan interesante previo a la jornada electoral, ¿no? ¿Tú ya tienes definido tu voto? Sí, 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 ya lo tengo muy claro. ¿Sí? Bueno, porque hay quienes en la indefinición hasta salen del clóset a última hora. Creo que ni ellos estaban enterados, ¿verdad? Alejandro Ruiz González, de la Asociación Civil Guardianes del Manglar Cancún. ¿Cómo le va, don Alejandro? Gracias, muy bien. Todo tranquilo. Qué bueno que la juventud se preocupa por manglares, por la preservación de nuestra ecología, del medio ambiente, de todo eso, ¿verdad? Porque ya nosotros de viejos todavía andamos botando la basura por la calle, ¿eh? Sí. ¿Se has dado cuenta de eso? Sí, sí me he dado cuenta, pero nunca es tarde para reflexionar de nuestras acciones, ¿verdad? ¿Ya oíste? Así es. Estás oyendo inútil. Está también Catherine Ender Córdoba, presidenta del Movimiento Social en pro de los derechos del pueblo. ¿Qué tal? Sí, gracias de antemano de invitarme a este foro, a esta plática. Y pues venimos con todas las ganas de buscar una solución como ciudadanos habitantes de Quintana Roo, que estamos preocupados de todo. Estamos de la mano con guardianes del manglar Cancún y estamos defendiendo una parte muy importante, aunque la vean pequeña, pero de nuestro pulmón, nuestro riñón, que son los manglares, ¿no? Pues ni tan pequeños, porque esta zona estaba llena de ellos. Don Jorge Concha, del Movimiento Social por Cancún. ¿Cómo le va, don Jorge? Buenas noches. Bien, buenas noches. Aquí, pues, dándole las gracias por invitarnos a estar aquí a su programa y, pues, aquí trabajando por el bien. Soy presidente del Movimiento Social por Cancún y nos dedicamos a la recuperación de espacios públicos en mal estado o abandonados para renovarlos y los niños puedan tener un lugar donde divertirse sanamente. Fíjate qué importante, ¿no?, que ya ves que el señor obispo anda buscando predios, pero para hacer iglesias, ¿no? Sí. Como si todos practicáramos la misma religión y no es así. Así es. ¿Verdad? Doña Concepción Jerónimo, mujeres eficaces, útiles y productivas, así. No, pues, todas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos el espacio aquí en su canal. Mi nombre es Concepción Jerónimo Narváez. Me dedico a las mujeres, madres solteras y capacitación para los niños que no llevan muy bien sus materias en las escuelas y entrenamiento de kinder. Y también tenemos primaria y secundaria y esperemos que pronto en este año salga lo de preparatoria para poder ayudar a aquella juventud que no concluye sus estudios. Esa es la labor de nosotros, ayudar a las mujeres. Una labor muy interesante, doña Concepción. Y que le agradecemos todos, porque si algo se necesita es una juventud preparada. Don Leobardo Castillo, de la Asociación de Ancianos y Discapacitados. ¿Cómo está, señor? Bien, muy buenas tardes y gracias por invitarnos a tener un diálogo abierto con la sociedad por medio de los medios de comunicación, este tan importante que es el Canal 10. Nosotros nos dedicamos a ayudar en las gestiones necesarias a las personas de la tercera edad y a los discapacitados de todo tipo de edad y de donde sean. Si hay que ayudarlos, que están en el norte, pues en el norte. Y si un de aquí, pues mucho mejor. Esa es la labor de nosotros. Pues permítame felicitarlo, don Leobardo, de entrada, por aceptar una palabra que es la real. O sea, uno llega a la vejez y llega a la ancianidad. Y son los pasos en la vida, como cuando se es niño, se es adolescente, se es maduro, se es adulto. Y de repente, pues, se sienten así como que ofendidos porque les dicen ancianos. Pues eso es uno, ¿no? Uno no se ofende cuando le dicen niño. ¿Por qué te vas a ofender cuando te dicen anciano? Acá tengo una muestra, ¿eh? Se puede afiliar. Se puede afiliar, no hay problema. Aunque esto es un cambio de paradigmas hoy en día, ¿no? Porque hoy en día tenemos un término que está acuñando la sexalescencia, ¿no? Porque anteriormente una persona de 60 años se consideraba un anciano. Hoy en día una persona de 60 años es una persona plenamente productiva, capaz. Eso, claro. Y puede incluso comenzar muchos proyectos muy interesantes. Yo creo que aquí Cancún está lleno de personas más o menos de ese rango de edad. Y yo creo que son de los que más pueden aportar porque precisamente tienen sabiduría. No es si conocimientos y dinero, si poder, si influencia. Tienen sabiduría, saben vivir. Y yo creo que eso nos lo pueden aportar y yo creo que hay que lograr esa combinación para que los jóvenes puedan aprender. Sí, si ya duraste 60 años ya tienes mucho que enseñar, ¿no? Aunque sea para sobrevivir. Así es. Su seguidora tiene exactamente 58, 59, voy a cumplir 60, ahora el 8 de diciembre. Así que entro dentro de los programas de… Se puede afiliar. Ah, claro. No, pues ya tiene usted aquí como cuatro. Lo primero que aparece son las arrugas. ¿Verdad? Y lo que más se tarda en desaparecer. No, eso con crema de cacahuate, señora. ¿Sí? Sí. Con crema de cacahuate se quita. ¿Seguro? Sí, de verdad se va y compra al adino, una cucharita de arbanjil chiquita y se empieza uno a rezanar. No me digas. De verdad. ¿Por qué tantas operaciones se usan el cacahuate? No te me quedes viendo. No me quedaron nada, ¿eh? Bueno. Por eso me insultaron una señora así, estaba muy interesada y me dijo, ¡híjate! Yo pensé que era cierto. ¿O si es cierto? ¿O no? No, no sé, yo nunca me he pensado eso. Pero si me lo pongo, no voy a ir al zoológico, no se me vaya a aventar un chango. ¿Verdad? Y luego me van a decir, como el chiste era, dile que tienes mucho que lavar y te duele la cabeza. Bueno, yo quisiera preguntarle, Francisco, ¿usted qué espera de un nuevo gobierno? Bueno, nosotros lo que quisiéramos de este y cualquier gobierno en México o en el mundo es que se preocupe precisamente de las familias. O sea, ese es el tema que nosotros estamos queriendo ver acá. Y nosotros quisiéramos que haya un cambio cualitativo en la forma en la que se tratan estos temas. Creemos que tenemos que desarrollar una perspectiva de familia. Nosotros nos hemos querido acercar con los diferentes candidatos a gobernador y exponerles que pensamos que se debe generar un instituto o una secretaría de la familia, que es muy aparte de lo que es el DIF. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos alinear todos los esfuerzos de todas las dependencias públicas, todos los programas y preguntarnos qué tanto bien hacen a la familia, a las mujeres, a los niños. Necesitamos rescatar espacios. Necesitamos que nuestros ancianos aporten su sabiduría. Necesitamos cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Por las próximas generaciones. Nosotros, está bien los arbolitos y todo, pero a mí, ¿para qué vamos a preservar del ecosistema? Pues para las próximas generaciones. Todo lo que aquí están mencionando, pues es un tema que todo lo que se ha dicho acá involucra el ámbito familiar. Y lo que nosotros que pensamos es que Cancún tenemos un lugar tristemente muy malo en Quintana Roo, en lince de suicidios, embarazos adolescentes, maltrato a la mujer, soledad. O sea, tenemos una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque las familias no están funcionando como deberían. Entonces, vaya, sin imponerle ningún modelo a nadie, ¿qué deberíamos hacer entre todos? Las diferentes iglesias, los diferentes clubes de servicios, las personas altruistas de cualquier formación, que cualquier origen étnico, religioso, geográfico del país. Deberíamos todos preocuparnos por el bienestar de las familias. Sabemos que la parte norte del estado, sobre todo lo que es Playa del Carmen, Cancún, pues más del 90% somos migrantes. Migrantes dentro del país o migrantes que vienen de otros lados. Vaya, puedes encontrar aquí. Es una ciudad, es un área muy cosmopolita, ¿no? Que contrasta con las realidades que hay en la propia Isla Mujeres o en Lázaro Cárdenas o en todo lo que es la zona maya, la zona sur, ¿no? Que es gente que es oriunda por generaciones de esta zona, ¿no? Que vive otros tipos de tradiciones, de cultura, que deben existir todas. Todas son respetables. Y lo que nosotros pensamos que en todos los casos, cuidando esa multiculturalidad, esas diferencias que tenemos, pues tenemos que apoyarnos para construir una mejor sociedad, ¿no? Donde a todas las personas por igual se les garantice el derecho de vivir mejor. Y no piensa que ya de por sí es bastante grueso el aparato burocrático para... En algo que es tan personal, que involucra criterios únicos, no solamente personales, sino grupales, de acuerdo a las formas de educación, a las tradiciones, a tantas cosas, pues sería como... pues tan inútil como la función pública. Bueno, ahí sí. Yo discrepo, discrepo por una razón. ¿Cuáles serían, no entiendo, cuáles serían sus representantes, sus... Sí, me parece que es otro elefante blanco que realmente no tiene un sustento real. Cada una de las áreas que confluyen con la vida diaria de los ciudadanos están representadas de alguna manera en cada secretaría. Conjuntarlas ha sido tan difícil que no logran ponerse de acuerdo a veces ni siquiera en un solo tema y tres secretarías. Además, han demostrado una insuficiencia brutal. ¿De qué sirve el Gabinete de Seguridad, por ejemplo, que reúne tres, cuatro secretarías y finalmente no funciona? Yo creo y pienso que, bueno, ahí los resultados discrepan. Hay cosas que yo no sé si son por decreto, ¿no? Yo creo que, efectivamente, yo no sé si sea un tipo secretario, como te comento, puede ser un instituto, como existe a nivel nacional, pues muchos institutos que igual no funcionan para nada y otros que sí. Están las comisiones que se han generado para prevenir la discriminación en la de los pueblos indígenas. Hay muchísimas. Yo lo que sí siento es que como sociedad tenemos que ponerle el punto a lo importante. Y lo importante son las personas. O sea, ¿para qué hacemos tanta riqueza en Quintana Roo? ¿Para qué tantos miles de habitaciones se han generado? ¿Para qué traemos tantos millones de turistas? ¿Para qué competimos internacionalmente y somos uno de los mejores destinos posicionados en el planeta? Si las personas que habitan acá no pueden tener una adecuada calidad de vida, respetando todas las formas de pensar, respetando que cada familia tiene su derecho a autodeterminarse en muchas cosas. Sin embargo, oye, y si generamos las condiciones para que las madres puedan tener más fácil la situación, tomemos en cuenta que muchísimos hogares en Cancún son madres solteras, o sea, madres... Sí, pero ya también hay padres solteros, ¿eh? Efectivamente. No solamente vamos a hablar, por eso digo, no vamos a abordarlo solamente desde el ámbito de la mujer, o del ámbito de la niñez, o del ámbito de la juventud. Tenemos que tomarlo desde un ámbito integral. Por eso es por lo que nosotros pensamos que la perspectiva de familia es la que engloba todas las necesidades. ¿Tú qué esperarías, y me supongo, Alejandro, que habrás platicado con jóvenes de tu edad, de tu tiempo, de tu generación? ¿Qué esperan del gobierno? Pues lo que esperan mayormente son la calidad de los estudios, más bien, porque hay ciertos casos en que hay escuelas que son reconocidas por la calidad de la educación que dan, pero lamentablemente vamos a suponer que no es al 100% esa calidad que se espera, y a veces hay ciertas incongruencias por dentro. Pues lamentablemente también me he percatado que, por ejemplo, les ceden, vamos a suponer, puestos a ciertos maestros que no tienen el conocimiento, pero no tienen la capacidad de enseñar, y viceversa también. Ahora, por ejemplo, del gobierno, como dice usted, pues también no solamente es de los estudios, también de algunos en Cosima, de los trabajos que se le pueden ofrecer a estudiantes que no pueden, Cosima, suscetarse por otros, más bien los que trabajan por sus estudios. Hay muy pocos trabajos que piden muchos requerimientos para la necesidad que se puede, que se da. Facilidades para obtener empleo. Sí. Y, de hecho, los empleos que han habido para jóvenes, la mayoría son sólo, ¿cómo se dice?, sobre explotación, por decirlo así, te exigen más y te pagan muy poco. Entonces, como el estudiante no puede pagar tantas cosas al mismo tiempo, pues también ellas exigen tanto estudios como trabajo también, para poderse sustentar. Y ahora, en cuanto a lo que es el, de lo que me han platicado, el medio ambiente, pues es algo nuevo para muchos estudiantes que están también interesados en la protección de ciertas áreas naturales. Aquí se ha explotado mucho lo que son los manglares, las selvas, y muchos también dependen de, ¿cómo se llama?, de ese tipo de lugares, para ese tipo de estudios ambientales. Entonces, ya tampoco no hay, ¿cómo se llama?, zonas para las prácticas. Claro. Catherine, ¿qué espera tu movimiento social en pro de los derechos del pueblo, que es un movimiento del cual, pues no habíamos escuchado hablar? Claro. Para serte sincera, ¿qué esperan ustedes?, ¿en qué pasan sus esfuerzos, su lucha? Bueno, como el nombre del ACE lo indica, Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, a mí me hacen presidenta apenas en enero. Yo vengo representando el movimiento de guardianes del manglar Cancún, y antes era otro tipo de agrupación social, porque somos ciudadanos. Antes de asociaciones civiles, todos representamos a la sociedad y a los habitantes. Nuestra integración, porque es lo mismo, somos una integración de ciudadanos, que estamos, me dan este nombramiento porque la lucha que venimos encabezando en lo que es Tajamar, el manglar en Tajamar, que sí es manglar es Nichupté, nos ha llevado a entender que el medio ambiente no nada más es la flora y la fauna, el medio ambiente lo abarca todo, ¿no? Un medio ambiente sano, como lo indica aquí el señor, es integral. Tenemos que integrar dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? Tenemos que ser más participativos, que los jóvenes tengan más herramientas, más conocimiento. Desgraciadamente nos han quitado dentro de la educación, como lo indica este Alejandro, les han quitado a todas las generaciones actuales muchísima información realmente cómo deben de llevar una lucha, ¿sí? El mismo gobierno se ha dedicado a parar esas luchas, ¿cómo? Abusando de los propios derechos que tenemos todos los habitantes. Habitantes somos niños, habitantes hay adultos, habitantes todos, ¿no? Son animales, es la flora y fauna, también es parte de ser un habitante de un área. Entonces, nos hemos olvidado que el todo es nuestro medio ambiente. ¿Qué hace movimiento social en pro de los derechos del pueblo? No es algo nuevo, esa asociación no es algo nuevo. Ya tiene tiempo, pero no se había dedicado a trabajar en tal, ¿no? Me dan a mí esa oportunidad de hacerla conocer, porque estamos a la vista ahorita del mundo, porque lo de Guardianes del Mangler Cancún se hizo internacional, lo que sucedió el día 16 de enero se hizo internacional, y no estamos ahí desde el 16, estamos desde el 30 de junio del 2015 en la defensa del Mangler en Tajamar. Entonces, ¿qué pasa en esto? Es una oportunidad, ¿sí?, de integrarnos, de escucharnos a la sociedad, de integrar qué es lo que necesitamos, ¿sí? El medio ambiente lo es todo y vamos a empezar a trabajar con los jóvenes, a darles esa herramienta, esa información que nos hace falta mucho aquí en Cancún, pero no nada más en Cancún, la problemática es nacional e internacional. Es en lo que vamos a trabajar, ¿cómo? Haciendo comités. Nosotros vamos a trabajar conformando comités, ¿sí?, uniéndonos a las asociaciones civiles que quieran participar en su propia comunidad, porque no podemos abarcar todo. Hay veces ahí en Tajamar llegaba gente de Isla Mujeres, de ahorita lo que está sucediendo en Acumal, con las privatizaciones de las playas. Ojo con eso. O sea, nos están privando de todo, de nuestros derechos, ¿sí? Derecho a tener la ventana al mar, lo vivimos en Cancún. Eso de las playas no es nuevo y muchas otras cosas más, ¿no? Necesitamos que esta sociedad en Quintana Roo sea un poquito más educada. Tenemos jóvenes que sí se están integrando, que sí se están involucrando y les preocupa todo lo que sucede alrededor, pero es el 10% de Cancún. ¿Dónde está el 90%, sí? Hay mucha indiferencia, mucha apatía, pero tenemos que ir trabajando como sociedad en ello y también madurar, que ese es uno de nuestros lemas. Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar, lo hemos tratado de dar a entender a la gente, que lo entienda de esa manera, dejémonos de quejar. No debemos de dejarle todo al que entre como presidente, como alcalde, como síndicos, tenemos que empezar como ciudadanos a integrarnos, a resolver los problemas de nuestra comunidad. ¿Cómo? Pues para eso están las asociaciones civiles. Son las que tienen más voz, ¿sí? Son las que tienen, conforme lo decreta, ¿sí? Son los que tienen, los que estamos con la responsabilidad, somos la voz de nuestros pueblos. Entonces, a mí me gustó mucho y recibí ese nombramiento por lo que conlleva esa palabra, ¿no? ¿Sí? Estamos representando los derechos de nuestros pueblos. Derecho a un medio ambiente sano, derecho a tener una familia, ¿sí? Derecho a tener los jóvenes, educación, derechos a que seamos representados por alguien o por una organización que realmente va a defender tus derechos. Porque hay de organizaciones civiles a organizaciones civiles. De organizaciones ambientales a otras. Hay unas que han tomado los temas de asociaciones civiles para sacar un provecho personal o de agrupación, ¿sí? Entonces, tenemos que ir rescatando todo eso. No nada más se trata del tema de la familia o el tema del medio ambiente. Se trata de un conjunto. Y es en lo que nosotros vamos a trabajar. Bien. Jorge, ¿me quieres preguntar a tu tocayo, señor Concha? Sí. Es de Movimiento Social por Cancún. Sí, que hablen, ¿a qué se dedican? ¿Qué esperan? ¿Si tienen alguna expectativa sobre las próximas autoridades que van a ser elegidas este domingo? Pues, las expectativas que tenemos que trabajen de la mano de nosotros, sea quien sea el que llegue en su momento a gobernar nuestro estado y a dirigir nuestro municipio, estamos conscientes de que tenemos que trabajar de la mano con él. Y, pues, la verdad, porque en otras épocas no se ha logrado, porque, como dice aquí la compañera del otro movimiento, que, pues, no estamos unidos como asociaciones. Y eso es muy importante. ¿Y ahora sí estarán unidos? Ahora sí estamos unidos y lo estamos haciendo. Precisamente conformamos ahorita el Grupo Roca, aquí su servidor y nuestro presidente, el señor Leobardo, y los que estamos integrando esta red de asociaciones. Entonces, es con ese fin, con ese afán de que nos escuchen y podamos trabajar de la mano con ellos. Ustedes hacen muchas, vaya, muy loables demandas, propuestas, pero tienen que cumplir también con su deber, que es el deber de ir a votar como ciudadanos. Así es. Porque si no, no le van a poder exigir nada a las autoridades. De hecho, nosotros... Ustedes o nosotros no cumplimos con este deber. De hecho, nosotros, o sea, animamos, le decimos a la gente que salga a votar para que pueda exigir, para que también los gobiernos que están en su momento sean legítimos, elegidos por el pueblo, no, pues, sea por una minoría. Entonces, hasta eso sí, nuestro trabajo también es decirle a la gente que cumpla con su deber ciudadano. Doña Concepción. ¿Cuál es su función, la función de la asociación civil que preside? Bueno, la función es, sí, ocuparnos en todo lo que es las mujeres, las madres solteras que quisiéramos, que ahora sí que de las autoridades que lleguen a su debido momento, donde nos abran la puerta para poder ayudar a las madres solteras que, en cierta forma, a veces, dejan a sus hijos solos por ir a trabajar y ganarse unos centavos para poder sustentar a esos niños. Entonces, ahora sí que tener esa ayuda de ellos como autoridades para poder nosotros ayudar a eso, porque como presidenta de la Asociación de Mujeres, no nada más a las mujeres, también como decía aquí nuestro compañero, también a los varones. Tengo padres solteros que tienen sus hijas y que también de presidenta del apoyo y de ayuda y de los niños. Entonces, ahora sí que lo único que sí queremos es como presidente de asociación es que las autoridades que lleguen en su debido momento, quien llegue, que nos abran las puertas y nos ayuden para ayudar, como decía también la de los manglares y la compañera que acaba de recibir su nombramiento, ayudar a las familias, hacer un mejor Cancún, ya no haya tanta delincuencia, ya no haya tanta inseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tratamos directamente con los ciudadanos. Entonces, como decía el compañero, pedimos a la gente que salga, elegir el candidato que tenga que llegar. Entonces, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor y es lo que queremos. Por eso estamos unidos en Roca, porque queremos hacer esa unión para que así nos puedan escuchar. Solo si yo voy y toco la puerta, no me escuchan. Pero si estamos unidos, juntos todos, vamos a lograrlo. Así es. Pues fíjate, los años no pesan. Hay personas que como… Don Leobardo. Don Leobardo. No parece que le pesen los años. No pesan. Pasan, pero no pesan. Pasan nada más. Así es, mi estimado don Jorge. Porque la lucha que se lleva desde que nace uno es con la idea de progresar, de tener algo. Lo analizamos cuando ya tenemos 18 años, supuestamente mayoría de edad, cuando en aquel tiempo era por obligación votar, te rayaban la credencial y si no, pues no había apoyos de gobierno. Ahorita ya no se hace eso, ya te compran tu credencial y ya no votas, porque ya no puedes ir a votar porque ya no lo presentas en la mesa, no puedes. Ya no tienes derecho de exigir nada. Ya no tienes derecho a nada. ¿Por qué? Porque ya vendiste tu voto. Porque se divide el pastel de una maneta en especial que dice, mira, quítale el voto a 10 y con ese ganamos. Ya no dice que voten 10 más, no, menos y ganamos. Porque está planeado todo para el subjuzgamiento del pueblo. Lo estamos viendo con nosotros ahorita. ¿Qué tenemos? Nada. México ya no tiene nada. Hablo México, el país, nuestro sostén, petróleo. La gente que hace eso nos perjudica a todos. A todos. Así es. ¿Y quiénes son esas gentes? La minoría. Los diputaditos y senadorcitos. Ellos son los que nos han puesto el pie y quieren que lo volvamos a apoyar. ¿Los vamos a apoyar? ¿Los debemos de apoyar? ¿Estamos obligados a apoyarlos? No, si hay otras opciones. Eso es que ni qué, el consenso para poder votar ya lo tenemos. Y como decía el compañero, vamos a trabajar con la persona que realmente se comprometa que hasta ahorita no lo han hecho. Hasta ahorita ustedes como periodistas se han dado cuenta que no hay un compromiso real. Hay un pleito, pero no hay un compromiso de decir voy a defender a los niños, a los que nos quedan por levantar porque son el futuro de nosotros. Pero ya no hay educación. Así es. Estamos en ceros. Ya no hay alimentos. Estamos en ceros. Ya no hay nada. Pero yo no sé si esta parte que usted señala ya es una deformación producto de una disfuncionalidad familiar, también del entorno, porque en el caso, por ejemplo, de los ancianos, de las ancianas, de los viejos, las generaciones que nos antecedieron se sentían orgullosos de velar por ellos. Correcto. Ahí va. Pero había esa educación. O sea, se sentían orgullosos de ser el sostén de la abuela, del abuelo. Tener bisabuelo era así como que maravilloso porque te hablaba de la longevidad, de una existencia sana, de muchas cosas. Pero también el entorno era diferente. Las casas eran grandes, los terrenos eran grandes. Entonces, el padre que después se convertía en abuelo era el que le daba oportunidad a los hijos de vivir en la misma casa. Así es. Es el que formaba un patrimonio familiar. Hoy no lo pueden hacer. Y si el hijo tenía oportunidades mejores, se llevaba a los padres a vivir porque también tenía una casa grande. Hoy no puede meter a los papás, a la abuela o al abuelo a una casa de 28 metros cuadrados o de 60 metros cuadrados cuando se tiene la mujer, los tres niños. Es imposible. Entonces, yo no sé si todo esto ha hecho adultos no precisamente integrados ni a su familia ni a la sociedad. Por lo tanto, ni les importan los manglares, ni les importan los viejos, ni les importa embarazar a las mujeres y olvidarse de los hijos, ni les importan tantas cosas. Entonces, si esos mismos señores o señoras tienen oportunidad de llegar al gobierno, bueno, pues llegan a lo suyo. Permítame, permítame, otra vez le contesto esto, mire, ¿qué sucede con los desprezamientos? han destruido al país y ahora no hay una economía. ¿Y usted no se siente culpable de eso? No. Porque finalmente las personas de nuestra edad no salimos a protestar en su momento, no salimos a exigir en su momento ni cuentas claras ni nada, estábamos muy cómodos viendo que había trabajo, que había oportunidad de estudios, que había muchas cosas y entonces no iniciamos estas luchas porque el agua no nos llegaba, ¿cómo dicen? a los aparejos o cómo, el fuego no, entonces tan a gusto. Por eso. Ahí andaba González Durán peleando por los cubanos y los vietnamitas en las embajadas. Por eso, permítame contestarle, ¿qué va a hacer usted con dos pesos de aumento de su salario? Pero dejamos que eso pasara porque en sus tiempos como en los míos el salario mínimo era de 16.50 y alcanzaba para comprar pollo, pescado, carne, había frutero, había, estas flores estaban en todos los altares de la Virgen de Guadalupe. Así es, así es. Pero qué hacer, vieja estoy González. ¿Qué puede hacer un hijo? Así es, pasa. No, a mí no me han pasado, se me quedaron. ¿Qué puede hacer un hijo si no puede tener un salario digno de sostener a un abuelo? Sí, lo impresionante es de que don Leobardo a su edad siga luchando. Pues yo sigo luchando. Así es, eso es. Porque vivo y dentro de esta vivencia dice... Y la crisis y los culpables de la situación económica y la devastación ambiental y todos son los que han tenido el poder. Pues estamos en eso precisamente. Tengo que ser conscientes de eso. Y ahora el voto sí cuenta de alguna manera, cuenta más que antes. Así es. Antes el voto era una ficción, ahora el voto tenemos claros ejemplos de que sí puede contar. Así es. Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a votar si de cualquier manera no me van a tomar en cuenta? Esos pues son los que realmente están de acuerdo con muchas cosas. Hay que cambiar. Yo creo que la invitación sobre todo a la ciudadanía. Claro, está la calle, están todo tipo de manifestaciones, pero el acto supremo es ir a votar. Claro, pero la ciudadanía lo que tiene que entender es que la única forma en la que puede transformarse nuestra sociedad es con la participación. por supuesto el día de la elección, pero no basta. No, claro. Porque aunque tengamos al mejor hombre o mujer preparado y con la mejor determinación, no puede hacerlo todo. Y forzosamente necesite el acompañamiento de la sociedad. Tristemente, lo que nos pasa como sociedad es que estamos fragmentados, no hay liderazgos y desgraciadamente pues cada quien jala para su lado. Sí, pero aquí hay jóvenes como, ¿cuál te llamas? Efectivamente. Adrián y don Leobardo y mujeres. La gente tiene que unirse, interesarse en las cosas del lugar donde está viviendo y participar, buscar la asociación y si no encuentran una asociación a su gusto, créenla, pero lo importante es participar, preocuparnos de los demás, ser solidarios, preguntarle el nombre a nuestros vecinos. Aquí en Cancún, desgraciadamente, como la mayoría somos migrantes, pues no tenemos nuestros abuelos y nuestros tíos y no sé qué aquí locales. Entonces, de repente, pues resulta que nuestra familia son la gente con la que convivimos y luego muchas veces, desgraciadamente, tristemente, no sabemos ni el nombre de nuestros vecinos. Irnos a conocer, generar ciudadanía, eso es importantísimo y por supuesto, manifestarlo votando. Así es, esa es una gran verdad, es conocer a nuestros vecinos y a nuestra familia dentro de lo que cabe donde estoy yo en mi comunidad. Tengo un buen de amigas conocidas, mujeres, madres que juegan hasta fútbol, tengo deportistas que he tratado también de apoyarles en eso, para que practiquen el deporte y no se derive, se desahogue un poco de su estrés en la familia o ahí en el hogar, también eso lo hemos hecho. Entonces, ahora sí que es muy cierto lo que usted dice, es verdad, hay que luchar por eso y por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, para que la ciudadanía nos escuche, nos oigan los gobiernos y nos escuchen aquellos que van a llegar al lugar donde vayan a estar, para que nos ayude. Y aquí estamos nosotros para ayudarlos a estar con la ciudadanía y a hacer mejor una ciudadanía. A todos a los que les vamos a pagar su sueldo, además. Así es. Don Lobado. Pues, mire, de acuerdo con lo que comentaba el señor, precisamente nosotros tenemos proyectos que hemos metido y año con año cuando se meten, se van para afuera. como la falacia de decir nosotros le damos el empleo que convocan en el ayuntamiento por los gobiernos no son más que ficticios. ¿Por qué? Porque maltratan a la gente mayor y maltratan a los discapacitados. ¿Qué necesita el pueblo? Capacitación. Pero no les interesa a ellos porque les van a quitar a sus, ¿cómo se llama? a las personas que ellos andan promoviendo por ahí para colocarlos, aunque no sepan nada, pero ahí están cobrando. Ustedes lo saben perfectamente, millones de pesos se van por ahí. ¿Y el que trabaja? La lucha que tenemos nosotros la hicimos con los de las, los comercios grandes que tenían a los niños que ganaban su lanita y se iban a comprar esas cosas y andaban a la escuela. Metimos presión y dijeron, pues, señores, hay que lo necesiten. Escucharon. Y ahí están los abuelitos, están ganando su lanita, aunque están enfermitos, pero están ganando su lanita. Ahorita ya tenemos la promesa de unas gentes que nos van a apoyar y vamos a hacer cosas buenas, porque no estamos muertos, estamos vivos y hay que seguir luchando. Desafortunadamente, pues, como dicen aquí los compañeros, nosotros, pues, con entusiasmo y aptitud, pues, nos conformamos como asociación, o sea, esperando también respuestas de nuestros gobernantes que en su momento estén. Pero vuelvo a lo mismo, desafortunadamente tampoco encontramos nosotros apoyo de ninguna parte. Nosotros trabajamos con nuestros propios recursos para poder llevar a cabo toda, o sea, toda la operación de nuestras asociaciones. Yo le digo, nosotros nos dedicamos en la asociación a recuperar espacios públicos para la recreación de nuestros hijos, la reforestación, la reforestación, cosas que nadie nos las toma en cuenta, o sea, tenemos accesorías desde fiscal, jurídica, porque contamos con contadores y abogados dentro de nuestra asociación, que también apoyamos a cualquier tipo de gente. Pues, que no tienen para sus declaraciones, no tiene la forma de estar, pues, nosotros lo único que le dé que algo simbólico siquiera para que uno se mueva, salga para los camiones, para los taxis, de esa manera apoyamos a toda la gente y como le digo, se lo vuelvo, se lo recalco, desafortunadamente nadie nos apoya. Yo, mi asociación la solvento de mi propio negocio, yo tengo una pequeña empresa de construcción, la cual es donde yo solvento mi asociación. Bien, pues, si nos permite nos vamos a un corte. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Seasource encuentras la elegancia. el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular. Seasource centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres y apellidos Son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días el semanario de Quintana Roo al servicio de su punto de vista. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias a ustedes por asistir. Don Otilio, es Cogarroa Maldonado, ¿verdad? Cigarroa Maldonado. ¿Cigarroa? Cigarroa. Fue un error de dedo, miro. Asociación Civil Independiente Zona Urbana. Sí. Y don Juvencio Hernández González de la Asociación Veracruzanos Radicados en Cancún. Servido. Oiga, pues, veracruzanos sobrevivientes radicados en Cancún, ¿verdad? O porradicados en Cancún, son sobrevivientes, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo radicando aquí en Cancún. Yo estoy de los que llegué cuando, en el 76, llegué a Cancún y... Uy, conocí a Jorge González Delgadito, ¿verdad? Jorge, a usted también. Trabajaron en grupo así. Nadie me cree que era flaco. Sí, era flaco el Jorge. Trabajaron en grupo así los dos, ¿se acuerdan? Todos éramos flacos. Todos éramos flacos ahí en el... No, yo sigo flaca. Sí, claro. En el noticiero de la mañana, ahí trabajaron los dos, yo me acuerdo que ahí fuimos compañeros de trabajo. Gracias a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Y decidimos formar esta asociación para preservar nuestras costumbres y que nuestros hijos... No son las mismas de Duarte, ¿verdad? No. No, Dios me libre. Digo, no vaya a ser que van a venir a preservarlas aquí. No, no, no. Dios me libre, Dios me libre. Ahora sí que, como dicen allá, Jesús de Veracruz. No, no queremos nada. No traemos esas mañas ya. Esas son nuevas. Salieron después de Fidel Herrera. Que, por cierto, yo trabajé en la primera campaña de Fidel Herrera para diputado local. Y ya después salió que... ¿Ya estaba casado o todavía no? Ya estaba casado, ya Fidel estaba casado. Era flaco, flaco como una aguja. Y tenía su pelo chino, chino. Yo creo que... Ya era negro, ya era negro desde esa fecha, pero sí era flaco. En él se inspiró Yolanda Vargas Luché para venir Pinguín, ¿verdad? Yo creo que sí. Seguro. Y aquí estábamos trabajando en esta asociación, haciendo labor social, aparte de que ya tengo ya 28 años haciendo labor social en el partido al que pertenecía. Y pues seguimos trabajando. ¿Y hay muchos veracruzanes en tu agrupación? Tenemos alrededor de... Bueno, me dijo un político la otra vez, me preguntó cuántos veracruzanos... No, no hablas de política, hablas de tu agrupación. Me preguntó un político cuántos veracruzanos éramos. Le dije que según el INEGI éramos 65 mil. Me dice, si lo dice el INEGI son el doble. Así que... No, pero en tu agrupación. Somos 65 mil en todo el estado. No, en la agrupación. En la agrupación somos. ¿La asociación? ¿La asociación? Sí, son muchos. 65 mil en todo el estado. Don Otilio, y su asociación independiente zona urbana, ¿qué fines persigue? Pues, acá lo decía la ley, ¿verdad? Esto es ecológica. Ecológica. Pues estamos también viendo lo que... Pues protegiendo el manglar, todo eso. Pues, en las asociaciones civiles nosotros lo integra el Grupo Roca, que somos una red de asociaciones civiles. Y los unimos a esto porque la mía, pues, era sola una y no lo hacían caso a las autoridades. Y ahorita hicimos esta red para tocar puertas y proteger lo que es, todo lo que es ecología. Venimos porque me preocupa mucho en lo que es la zona continental de Isla Mujeres. Por ese lado también que muchos por ahí no han entrado, no conocen esa zona de allá, que está muy bonita, que hay lagunas, playas, donde hay ahorita muchos proyectos de españoles. Y esos manglares están acabando, lo que es la naturaleza, lo que es lo muy bonito de allá. Es lo que estamos preocupados ahorita y por eso el Grupo Roca, pues, estamos organizándonos para dejar lo que sea natural como lo que estaba antes, que se vea eso bonito de Cancún. Doña Guillermina. Bueno, Fuerza Unida nace a partir de la invasión de la región 91 de unas viviendas abandonadas. Y ya dado el que ya estaban todas invadidas, decidimos reunirnos para buscar a los propietarios y que se pudiera llegar a convenios con ellos para regularizar la vivienda. Cosa que logramos de un principio y empezamos a escriturar. Llegamos a muy buenos acuerdos con los propietarios, a muy buenos precios. Y, pues, todo el grupo empezó a escriturar. Después, dado ya la voracidad de familiares de los propietarios, decidieron ellos meter a otra persona que se hizo un grupo que de veras quería más que nada sacar a la gente que vivía en las viviendas. Después de ello, salió esta persona y volvieron a quedar los verdaderos dueños y llegamos a convenios con ellos para la regularización, cosa que hemos logrado y que vamos atrás. Ahorita no hemos podido escriturar porque, según los propietarios, deben la introducción de agua hacia los fraccionadores. Entonces, son unas cantidades enormes que ya prescribieron. Eso es lo que vemos, que ya prescribió. Pero aún así, por casa deben 20, 15 mil, 8 mil. Vas a CAPA y te dice CAPA que vayas a traer tu cédula catastral y tu identificación para que te puedan decir. Pague ciento sesenta y tantos pesos y te puedan decir cuánto debes a casa. Lo más raro de todo ello es que no te dan un documento antes y dice esta persona debe tanto del agua y debe de pagar la introducción. Se va la gente, cuando ya hayas pagado resulta que debes 15, 20 mil pesos de agua. ¿Y cuántos son en ese grupo? ¿Cuántos somos? Mire, Fuerza Unida tiene más de 120 gentes del fraccionamiento en sí. ¿Cómo se llama el fraccionamiento? Este, el sol. Es el fraccionamiento del sol. ¿Estaban abandonados los departamentos? Sí, totalmente abandonados. Era un grupo de ochocientas cuarenta y tantas viviendas. Ahorita ya... Escaso que hizo los yaños. Así es, los yaños de la barrera. Entonces, ya eso ya está en proceso de escrituración. Muchos no hemos podido escriturar por ese adeudo. Pero, sin embargo, vas a capa y hay alguna persona por ahí que se ha escapado y te dice, bueno, te hacemos el descuento del 50, debes 20, dame 10 y yo te voy a dar el documento. Cosa que nos suele extraña porque a partir de que ya prescribió eso, ya no es cobrable, tiene más de 20 años. Nosotros, solo de vivir en el fraccionamiento, su servidora tiene más de 23 años viviendo ahí. Estoy pagando, pero no he terminado de escriturar por ese documento. ¿Las casas estaban abandonadas? Totalmente todo el fraccionamiento. Sin muebles de baño y sin nada. Nada, nada. Ni siquiera repelladas, ni pisos. En obra negra. En obra negra totalmente. Pues llegamos a convenios con ellos a pagar 100 mil pesos, 120, 180. Había casas que sí ya estaban terminadas, pero que ya les habían robado todo, ventanas, puertas, baños. Todo estaba ya, era el puro cajón. Entonces, logramos convenios con ellos a pagar en cinco años las casas que estaban mejor, 150 a pagar en cinco años, daban de enganche 10, 15, 20, como fuera, pero el caso era terminar de pagar, logramos terminar de pagar. Algunos no hemos escriturado por ello, porque no se ha logrado nada con lo del agua. Por eso nace la fundación ahí, la organización, para poder tener un respaldo y poder llegar a los propietarios. Ahorita, pues, nos dedicamos a todos, como dice el compañero, hacemos organizaciones, buscamos, vemos quién nos apoya y sacamos adelante todos los proyectos. Pero en algo que me preocupa, sí es lo que yo les decía, los niños de la calle. Y como dice el compañero, y dice muy bien, todo está en el núcleo familiar. Papás, mamás que trabajan, niños solos, eso es una gran preocupación. Sí, esa es nuestra preocupación ahorita. Tú sabes que, bueno, esto fue, este frente al que yo estoy no existía hace 15 días. Y de repente, simultáneamente, arrancamos en 27 ciudades, 27 estados. Ahorita, el día de ayer, tuvimos una acción, estuvimos simultáneamente en 34 ciudades. Ah, qué bien. Y juntamos ya 96 mil firmas en cinco días, que es lo que estamos nosotros queriendo, es promover a nivel nacional una iniciativa de ley que ya se presentó el 23 de febrero. Es la primera vez en toda la historia del país, si se logra, que esperamos que sí se tiene que lograr, que una iniciativa ciudadana trae una reforma constitucional. Queremos que se reforme el artículo cuarto. Queremos que se identifique que un matrimonio, como lo construyeron los romanos, que fueron los que inventaron la palabra, sea exclusivamente la unión hombre-mujer. No negamos el derecho de que si un hombre quiere vivir con otro hombre y otra mujer con otra mujer, ese es su problema, no tenemos nada en contra. Si quieren tener derechos de herencia, si quieren tener derechos de salud compartidos, esto tampoco tenemos ningún problema. Simplemente el término matrimonio es exclusivamente hombre-mujer. Simplemente las raíces de la palabra hablan claro. Simplemente, por una etimología. Un último mensaje. Un último mensaje breve. Bueno, les agradecemos y el mensaje es eso, unión y acción, ¿no? Hay que actuar y participar, y más en las votaciones. De nosotros depende el poder que le demos a una persona y, por ende, pues hay que participar. Juvencio. Agradecerle primero el espacio que nos dan en estos programas tan escuchados y decirle que Roca es una red que va a tener futuro. Porque lo vemos, se nos ha acercado gente y vamos a salir adelante. Gracias a Dios. Bueno, gracias por invitarlos. Y decía también el compañero, este Grupo Roca, que también ya viene sonando, ya viene fuerte. Vamos a fortalecerlo todos, no solo a Grupo Roca, también todos los que se quieran integrar con nosotros. Agradecemos al Grupo Roca el habernos invitado y les pedimos a todos que vayan a votar. Por favor. Es lo importante. Quisiéramos nosotros que valoren su voto. Todos tenemos la decisión, al rato no nos quejemos. Los próximos gobernantes no los van a venir a escoger, ni los marcianos ni los chinos. Los gobernantes de Quintana Roo y de Cancún los vamos a escoger nosotros. Entonces, al rato no nos quejemos. Esta es nuestra oportunidad. Yo les pido que por favor valoren quiénes están a favor de la vida y de la familia y que remitan su voto pensando en esto, no en los 100 pesos, no en el regalito que les estén queriendo ofertar. Si lo están haciendo, ojalá que no sea esa la situación, pero si alguien se lo está haciendo, miren, agarren lo que quieran y después hagan lo que es lo mejor por ustedes, por su familia. Por favor. Pues sí, igual quiero agradecerles la oportunidad de estar acá con ustedes, platicar entre esas personas, las organizaciones. Respecto a las votaciones, por favor les pido a la gente que sea honorable, que de verdad escogen a alguien, no porque lo que te ofrezcas, sino por lo que sabes con qué intención lo va a hacer. Porque las cosas andan mal, porque la gente simplemente se te dice te doy una mochila, te doy creyentes pesos, te doy tanto por ir a hacer el ridículo al ceviche, pues no. O sea, recuerda que tu voto es para que tú, tu familia, tus amigos, todos tengan la oportunidad de tener una vida mejor. Por favor, no hay que hacer caso entonces del clásico mexiquense, ¿verdad? Agarra lo que te den, pero vota por Rubén. Nos vamos, Jorge González. Nos vamos, vamos a cenar. Vamos a cenar. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias. 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 Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.